Música Y muy bien gente de youtube mis ángeles y mis demonios sean bienvenidos a una nueva edición de Paladins en el canal con un nuevo héroe como todo en las semanas Nada que esta semana no se que campeón usar Y aparte estamos en el fin de semana, bueno lo estoy grabando en el fin de semana de doble xp Así que creo que aprovecharé la misión que nos dieron de esta semana que es dos partidas con un campeón de primera línea Que en general, perdón por haber tosido frente al micrófono Son los campeones tan que yo puedo utilizar a Baric Porque lo hará con Rokus o con... ¿Con Ash? Si voy soy bueno con Ash De hecho solamente creo que lo ocupe una vez, dos veces creo No, si una vez Torvald, nunca lo he usado Fernando, no soy muy bueno con él Makua tampoco Pero bueno, aprovechando Vamos a ver si podemos utilizar a Baric Vamos a ver Campeña normal Campeña normal Por cierto Con Cassie Con Cassie Logré conseguirme el traje épico de Maldición Nocturna A ver como luce Oh, que bonito Que bonito Ok, se está tardiendo más de lo habitual Vamos a ver si nos dejan elegir a Baric Shaolin Shaolin no estaría tan mal Burrito colección ¿Cómo harías daño con esta cosa? ¿Cómo harías daño con esta cosa? Mev Mev con su traje especial Ahí está Vamos Dos tanques, dos daños Star Me Llévate uno de asistencia por favor Ay, me van a sacar No puede ser Igual que ayer que andamos ganando Tenía Tyra Y Quién sabe por qué En los del otro equipo O sea, íbamos perdiendo Pero de repente dimos la vuelta Y los del otro equipo se salieron Y cancelaron la partida Esto es muy de cobardes Ah, y ahora no se quieren conectar Bien Conecciones de paladins Damas y caballeros Conecciones de paladins Peores que las de Team Fortress 2 Conecto No se conecto Esto me enoja porque luego toma mucho tiempo de grabación el hecho de esperar Y luego se me olvida cortar esto Ahí está Ya está Ya, solo falta uno Ah, este ya lo tiene nivel 8 Perfecto Ok Sí, tengo desactivado el micrófono Qué bien De una vez vamos a ver cómo funciona la voz de Sky Sky No La voz de Evie Durante la partida A ver, cómo nos va 3 2 1 Va Somos Dos tanques Dos flancos Y una asistencia Contra un tanque Dos flancos Y dos daño Eh, no la apañamos No la apañamos Sobre todo porque De hecho estamos muy equilibrados de poder Más bien nos lleva como una ventaja Ay, no sé cómo nos vaya a ir I'm an engineer That's me nice off Blurms No, la verdad con Baric me salen unas partidas tan buenas Otras sí también malas, las perdemos Pero A veces me salen partidas tan hermosas con Baric Que Logro ganar sin que me maten ni una sola vez Se me voy invicto Me pongo a pensar Wow Ya me da miedo que no vaya cargado Da miedo Miedo Ah, por cierto La que me acabo de equipar Que decía Torreta Es que lo que decía Es que esas torretas Ahora nunca fallaban Tenían más precisión Y se recargaban Tres segundos más rápido Ven Lo saco y Nada más Seis segundos después Ya Puedo sacar Otra Encapsulation complete Estás al poder Sí It's party time Vamos a ver que tal nos va Ah, si, si me mantengo al lado de mi torreta me curo Pero no aquí Que Vamos, vamos, vamos Ah, vientos, mi torreta No, vientos, mi torre Eso es bueno Ah, vientos, mi torre No te dobro No te dobro Solo me acostumbrar a cambiar de hat una torrota encima de las cojas ¡Ajá! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Vamos! Una partida bastante buena y me está saliendo, les digo con Barry que me salen partidas tan hermosas ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Bien, dos! ¡Bien! ¡Bien, dos! 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 Ven, se los digo Con barrio que me salen las mejores partidas Pero bueno, muchas gracias por volver Y nos vemos la próxima Digo, nos vemos la próxima Chao Fue lo mismo, es increíble Increíble